Acá Lister, filtra el pase para Leo De Leo Messi Apareció Leo Messi en los octavos de final Para hacer su primer gol en una fase final del Mundial En una fase de eliminatoria hace el primero Leo Messi Cuando más lo necesitaba Argentina ante Australia En el minuto 34 Le filtró en el pase al área La tocó Tamendi Pase a gol, pase la red de Leo para hacer el primero Argentina 1, Australia 0 Te quiero, te quiero, cómo lo ha puesto ahí Qué categoría futbolística Mira, mira, mira Para Bejic, viene a la presión ahora Rodrigo De Paul, cede, Rhodes para Ryan Se va a hacer un lío Ryan Le vira la cartera a Julián ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Gol! ¡De Argentina! Se hizo un lío Matthew Ryan Vino a la presión Rodrigo De Paul Le acompañó Julián Álvarez Que aprovechó el error y los nervios de Matthew Ryan Para tocarla con la punterita Y hacer el segundo El de la tranquilidad para Argentina en el 57 Marca Juliáncito Álvarez Argentina 2 Australia 0 Correr, 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 Julián Pero quién, pero quién, pero quién, quién Julián Álvarez No, no, quién es, quién es el causante de todo el problema El error lo provoca De Paul, efectivamente El detonante de todo el problema Mira de Paul Sigue el recorrido del 9 Mira de Paul Sigue el recorrido del 9 Los dos ¡Ojo a Australia! ¡Gol! ¡De Goodwin! ¡La pegó! Con su pierna izquierda de primeras Desde una distancia muy lejana Su disparo Tocó en Enzo Fernández Eso hizo desviar el balón Y despistar al Dibu Martínez Marca el primero Australia Que recorta distancias en el 76 Australia 1 Argentina 2 Bueno, pone la emoción en el cuerpo Y va a jugar